¿En qué consiste la masiva desregulación de la economía que ha hecho Javier Milei? ¿Y qué puntos son comparables con el caso peruano en los 90? Resulta que el presidente Javier Milei el día de ayer ha lanzado un DNU, un decreto nacional de urgencia para aplicar una serie de desregulaciones que son medidas para quitar al Estado de la vida política, social y económica de sus ciudadanos y estos puedan ser más libres, que estos puedan transar libremente sin que exista la intermediación y la obstrucción por parte del Estado Entre ellos ha quitado la ley de alquileres que regulaba la compra y venta y alquiler, obviamente De estos mismos ha quitado la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y un montón de leyes como el compra nacional el observatorio de precios de ministerios, ha quitado controles de precios, controles de capitales un montón de medidas que favorecen la libertad de los individuos Esto tiene que ver en algo con las medidas que Perú hizo en los años 90 también de liberalización Lo que no contempla este decreto es la privatización de empresas públicas como se hizo en el Perú Medida que fue necesaria y que le vino muy bien a la economía peruana ya que las empresas nacionales que teníamos en ese tiempo eran deficitarias es decir, que le hacían perder miles de millones de soles a todos los peruanos Por lo tanto son medidas altamente positivas y que sin duda van a hacer crecer a Argentina a mediano y largo plazo porque recordemos que ahora la economía va a seguir cayendo hasta que se estabilice y vuelve el crecimiento pero ahora dime tú, ¿te parecen bien estas medidas y qué cambios se pueden hacer? Muchas gracias